Bien, muchachos, como ustedes saben, ayer la Junta Central Electoral hizo un simulacro. Simulacro, todo un éxito. Un simulacro de cómo van a transcurrir las elecciones primarias. Y esto sirvió no solamente para ayudar a la gente a cómo enseñar a votar, sino para que todo el mundo entienda lo beneficiosas que son las elecciones. ¿Ustedes fueron al simulacro? Claro. ¿Quién? Yo. Por casa. Por casa. Por casa. Claro. Yo te voy a decir al final lo que pasó por casa. Yo hice el simulacro de aquí, pero al final me quedé. Es para bochichos. Mi respuesta yo la doy con el bochichos. De verdad. Por ejemplo, si hay algo que es bueno, que es beneficioso para las elecciones, es tú juntarte con gente que tú nada más la ves cada cuatro años. Porque el dominicano nunca cambia de recinto. De verdad. Hay gente que se fue a vivir para Santiago y siguen votando en lo mismo. Votan en la zona oriental y vivo desde la base mucho. Él se va a averiguar si se hizo su mesa sin la mesa. Sí, en la mesa. No, él nunca la cambiaba. Este es mi mesa. Mi amor, si te mudaste, debiste buscar cuándo era tu mesa. ¿Y quién ha ido a la junta a decirle que mira, cámbiame de mesa que yo me mudé para los frayles? Eso te lo hace un dirigente. Un dirigente para que yo me mudé para los frayles. Porque también esas cosas que a uno no le importan. A ti si te importa vivir en Himaní y vota en Punta Cana. Nadie se ha preocupado por eso. Que casi todo el mundo se inscribe en la mesa del colegio donde él estudiaba en bachillerato. Sí, o en la iglesia. Que era el que él le quedaba por su casa. Entonces ahí tú te actualizas de cuánto hijo y cuánto divorcio lleva cada uno de los que estudiaban contigo. Sí. Ahí se junta la promoción que estudió contigo. Y el truco más viejo de las elecciones. Fili, aquí hay micrófono. Ay, pero yo no tengo. Sí, mi amor, pero no lo sé. El truco más viejo de las elecciones. ¿Cuál? Pelar un coco y echarle el romo adentro. Porque no se puede beber. O es un termo de café. Qué maldito dato si es típico. Yo soy un bebedo, oye. Constación de coquero. Ahora te va a caer. No, no. Yo conocía el del termo de café que tú le echas de que te. Ajá, de que te. Tú eres el tipo viendo té a las tres de la tarde. Tú vas a ver a la gente. Dice, ¿a qué está ahora aquí en bebé jengibre? Tú estos cocos en la calle. Ah, no, eso sí. Se acabaron los cocos. Aparece un coco. La gente te ve con los cocos y te dice, cuando termine me lo prestas. Me lo prestas. Ya tú acabaste con ese coco. Otra cosa es para que sirven las elecciones para tú darte sorpresas interesantes. ¿Cómo así? La sorpresa típica es que tú ves a ese muchacho del barrio que tenía varios años y no lo ve. Le dices, fulano, y tú eres de tal partido. Y él la va a te dice, tú sabes. Tú sabes. Tú sabes. Adiós. Tú vas a morir. Siempre es bueno un tuyo. La fila de las elecciones sirve. Tú lo ves con un gafete, un polochete, una gorra. Dice, fulano. Que el polochete le queda grande y la gorra también. Dice, fulano. Sirve para detirle el odio las elecciones. Ajá. Porque en la fila tú te encuentras con tres que estudiaron contigo. Y cuando tú miras para dentro y dices, hey, ¿vieron quién está ahí? El presidente de la mesa. El hijo de Kika. Que estudiaba con nosotros. Siempre dice, claro. Claro. Porque cómo no va a ser presidente de la mesa. Todo el mundo sabe que Kika se buscó lo de ella. Y dice, hey, este es el Chapalante, el presidente de la mesa. Deje tranquilo. Otra cosa que es para lo que sirven las elecciones. Y lo han notado principalmente los que son periodistas. ¿Sabes qué? El periodista descubre que hay gente que puede viajar a la velocidad de la luz. ¿Cómo así? ¿Sabes qué? El periodista le toca ir a reportar de cada una de las mesas donde van los candidatos. Y sale la misma gente. Hay gente que fue a ver cuándo votó el polio y cuándo votó Luis a la media hora. Y dice, ¿y dónde le estaba? Sí, sí, él sale en toda la polio. ¿Cómo él llegó? Aopando. Hay gente que se sabe el horario de los candidatos. Sí. Dice, Leónel vota a las 12. Sí. Y aúpan a todos los políticos. Y el periodista lo ve ahí. Y dice, pero acá, ¿qué te notaba en la votación? Votan en Messi, son políticos contrarios, lo aúpan como quiera. Este, este sí. Pero mi amor, ese no puede ser el mismo. A mí me gusta cuando analizan los votos de los candidatos. Sí, que ponen unos analistas. Y entonces dicen, miren, ahí está Leónel. Tú te fijas. Él llegó a tal hora. Lo estamos viendo. Sí, sí. Claro. O sea, fíjate su posición, lenguaje corporal, yo soy el que va a votar. Y gente que le ha hecho un voto. Gente que es capaz de preguntarse por quién él votó. Sí. Hay gente que lo ha hecho. Mira, ya en ese momento, él tenía información. Dice, mi amor, está votando por la mañana que no se ha contado nada. No, pues sabe tanto. Otra cosa para lo que te sirven las elecciones es que la macada es directamente proporcional con el servicio al cliente. ¿Cómo decir? ¿Cómo se vota por la mañana? Que los muchachos de la junta están simpáticos por la mañana. Cuando dan las dos de la tarde y ese pobre muchacho no ha comido. Ese pica pollo no ha llegado. No ha llegado. Él vota por ti. Sí, sí. Y no hay cosa más desesperante. Él vota. Es que las declaraciones son proporcionales a la macada. Porque si el periodista lo entrevista en la mañana y dice, estamos aquí esperando que vengan los ciudadanos. Exacto. Es que estamos para servirle y esperando que vengan los ciudadanos. Sí, sí. Es que ejercicio a la democracia. Sí, es que la democracia estamos aquí para servirle a todos y serán conducidos correctamente para ejercer su derecho al voto. Sí. A las cuatro de la tarde. Sí, estamos, pero la afluencia no está mal. El hambre comiendo es su delegado. Porque la dieta no ha llegado. No, la dieta no llega. Estamos aquí. La afluencia no se... ¿Por qué ha visto a Pepe? Mira que hasta las cuatro de la tarde, el 7 de octubre, tienen que ir temprano. Hasta las cuatro de la tarde. ¿Cómo tú sabes? Yo tengo contado minuto, minuto. Ah, claro. Y no hay cosas que desanimen más que esos colegios electorales de clase media, que lo que tienen la mesa son 120 votantes. Sí, sí, sí. A las dos de la tarde han votado 80 y hay que cerrar a las cinco. Y a las tres ellos están así. Hay 20 desgraciados que ni vienen ni dicen que no van a venir. Y aquí está uno haciendo horas. Vamos a con esta vaina que no vamos. No, hasta las seis de la tarde ahí. Y por último, la famosa teoría conspirativa de las elecciones que ya tienen que dejarla. ¿Cuál? No se compran cédula. ¿Que no se compran? Aquel que sale a venderla no encuentra que se compran. No, ¿saben? Hay gente que sale a venderla. Y ahora sí se la pusieron en China a los que compran cédula. Eso es mentira. O sea, porque ahora las cédulas te le escanean y no es con palito ya. O sea, ya eso se ha... Ya no es con dedo. No. Tú no puedes agarrar de que... Porque antes era de que un grupo de cédula, tú la buscabas en el padrón y lo ponías con un palito. Ya no, bebé. Ya no hay forma. Ya es cédula escaneada y gente por gente tiene que darle al botón, imprimirlo. No hay forma. Se le han complicado. Vamos a contar papelitos ahora. Hay unos trucos. Hay unos trucos. Hay unos tígeres. En los minas estaban los tígeres desesperados. Ahora es que van a ver los perdedores verdaderos. Exacto. Pero mira... Los falsos ganadores van a salir ahora. Hay unos tipos preocupados porque ahora no existe. ¿Cuántas cédulas tú tienes? Yo tengo aquí 10. Y empezaba... Padrón. El padrón. Y palito. Lo que te digo es que había gente tirándole copias, sacando copias. Claro que sí. Hay gente que tiene ya 2 y 3 cédulas. Y iba pa... Y votaban más de una vez. Ya no es negocio. No hay forma de comprar. Gracias a Dios. Debo decir que difiero de ti y de él también. ¿Por qué? Porque yo sé... No es que no vaya a votar una persona con su cédula real. Sino que esa persona que fue a votar se le compra el derecho. Es decir, mentalmente le dice, mira, si tú votas por mí hay 500. Tú no sabes si él votó por eso. Por eso. Eso está bien. No, porque a veces... Yo voto por lo que tú quieras. Y adentro la gente entiende y decide. Eso es más difícil. No, porque yo vi a mi solito. No, no, no. Yo te voy a decir lo que pasa. Yo vi a mi sobrino... Te le he robado la idea. Dale, dale. Yo vi a mi sobrino con los dos pies cruzados en una acera, así sentado. Yo dije, loco, pero acá ya no hay nadie. Entra y me dijo, está andando aquí riente. ¿Qué riente? ¿Cómo así? Yo digo, no, de mil para arriba. Empuja, está empuja ahí. Estoy empujando. Esperando. Es una mentira, ¿eh? Hay que hablar eso. No, porque ese día... Ese día, todo el mundo tiene algo que hacer. Sí. Yo quiero ir... Yo quisiera... Yo quisiera si ese motor lo tuviera así. Porque no se supone que tu recinto te queda cerca. Por ello no puedo dejar ese motor solo. Oye, tu recinto no te queda cerca. Y mira, mira que yo por ti, o sea... Te quiero apoyar, pero... A mí no me va a impedir ese motor, ese motor. El perro es para que tú le preguntes. Te quiero apoyar, pero... Y tú miras... Y según dice, supuesta y alegadamente, a las tres de la tarde, tanto los tigres parados, así mismo... Sí, más la tienen en la mano, lo hace duro. Y ellos mismos, o sea, bueno, yo lo he votado todavía. Mi pregunta, ese grupo de gente que se queda colmado en la esquina frente al recinto, ¿qué haces? Botizándose. Esperando, esperando. Tomando decisiones acertadas. Oh, sí. Dos mañanas, dos mañanas.